A puñetazo limpio Venga, vamos a ver A ver Ah, looms, maravilloso el lindito del claro Sigue golpeando los bullvolums hasta que estén vacíos Bullvolum, bueno, yo lo llamaré de todo menos como dicen que lo llames Ey Ey No puedo hacer No, son de un... Bueno, pero puedo hacer así, ¿no? ¡Ay, la madre que lo trajo al mundo! Ey, ey Ey Dame calderilla ¿Cómo cojo eso? Bueno, supongo que... Yo que sí La verdad es que no tengo ni idea Yo los quiero coger ¡Ay, la madre que me he picado! ¿Eso qué es? Ahí estamos Estas monitas son las que me gustan a mí Anda, mira ¡Ay, la madre, la mano, la mano, la mano! Madre mía Pero si me dejo caer... No, no hay más, no hay más, no hay más, no hay más Que la cámara no seguía bajando Vale ¿Y esto qué hacía? Ah, dejarle... En el aire de punto Bueno, el aplastar ese ya lo he hecho Pullo, chaval No, pobrecillo loco ¿Y esas bolas? ¡Uy, uy! Ahí va Cuando salga otro, por favor, escucharlo ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Y la leche! ¡Ay, el tío la vara ese! 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 ¡Uy va! ¡Vale! Primera caja de esta sorpresita ¡Qué bicho más raro, hostia! Mira que Rayman siempre ha sido... De diseño... ...extraño En sus... En sus diseños de personaje Pero, ojo, es que son... No hace gracia los sonidos que hacen las cosas, tío Mano, cógeme, cógeme, cógeme Uy, una mano de esas Yo quiero, yo quiero, yo quiero Qué mala leche tiene la mano esa Nooo Fuck He formado tiempo Vale, esa moneda sí la he cogido Uy, por si acaso siempre miro De abajo hay algo fijo, vamos A mí eso no me la cuela Vamos, esas plantitas ahí de pega Nooo Ey, que la estás pegando Maltrata loom de esos Mira, lo usa como desodorante Mira, mira, fijaros el de abajo Vale, que lo pasa Fuera aquí, hombre No Bah Ahí estamos Vale, segunda caja Si alguien se acuerda de qué personaje era el Rayman Azul O de qué juego era O qué habilidad tenía en otro juego Es que no me acuerdo Creo que era el 3 de las 64 Pero no tengo ni idea No me acuerdo ahora mismo Bueno, seguro que Mano, 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 mano Uy, ¿y arriba? Espera, espera, espera Ah, vale No, 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 no Madre, que me trajo Siempre se me caen las cosas Oh, qué rabia me da Bueno, eso es para papá Voy a ir arriba Que quiero conseguir la monedita esa Que ya me he dejado una Pero Vale, genial No, 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 no Vale, ahora sí Vale Ah, vale O sea, que haciendo un ataque de esos Llegas más alto Como los del principio ¿Os acordabais? Vale, vale Ahora sí lo entiendo Me formo muy nervioso Vale Uy, no he encontrado la otra Qué rabia Me da no encontrar todos los secretos ¿Y no puedo nadar o qué? Supongo que será Una habilidad Porque todavía no puedo volar Ah, pues sí Era esta la última Vale, vale Puntos de nada Trescientos Ni otro ello Trescientos cincuenta ¿Veis? Siempre me dejo cosas Y me quedo al final ¿No puedo subir esto más rápido? Bueno, por lo menos Trescientos justo Para conseguir el último El escudo Esto se llama Ya es que no Ya ni me acuerdo Clavao Clavao los trescientos Vale Y ese debe ser de tiempo O algún tipo de contrarreloj O algo Me está gustando muchísimo Este juego Muchísimo Pues veinticinco para ahí arriba Es que no me gusta Te hace gracia la música Déjate llevar Déjate llevar Pua, música Manu Vamos a ver Me gusta que tarda muy poco en cargar Mira, un sombrerito de estos Cuéntame algo Haz un ataque aplastador Sobre una superficie Rebotante Y saltarás muy alto Vale, lo que acabo de descubrir Ahora Cuando tengas suficiente velocidad Agáchate para deslizarte Ah, mira Mira Yuhu Mira que es la cuarama Uy 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 Vale Uy Uy Que me aplasta A ver Hostia La vara de estos Vale Me asusta Corre, corre, corre No se quedan los rojos Si quedan más No me he fijado Si os digo la verdad No puedo nadar Solo hacer esas cosas Puedo ir rápido Uy Fuera de aquí, hombre Me da logros Me encanta No hay Mira Y por qué no Ah, sí Vale Eso ¡Ey! Bien, menos mal Vale ¡Ey! 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 ¡La madre que me trajo! ¿Ey eso? Vale Y todavía no he encontrado ninguna ¡Ay! ¡Mierda! Ahí abajo había vida Yo ya no puedo Pero aquí hay ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! Vamos a ver si sale Vale Pero bueno, puedes ir por aquí Tampoco ¡Corre! 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 ¡Mierda! 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 ¡No puedo llegar! ¡Corre! ¡Otra moneda de esa perdida! ¡Qué rabia, tío! ¡Hola, chaval! ¡Ey! ¡Wow! ¡De lujo! Ahora sí que lo he hecho bien Y eso Tiene ojo Seguro que No, no, espera, espera Que seguro que se cierra o algo ¡Eh! Ah, baja Ah, pues Bueno, pues nada ¿Y aquí? ¿Qué poquitas he encontrado en esta pantalla? Nada, nada Fíjate, no he encontrado ni una Me he dejado dos jaulas de esas Bueno, esto ya por mi cuenta Ya lo haré Intentando conseguir todo Sin dolor A ver qué trofeos he conseguido Bueno, trofeos logros Completo nivel sin un rasguño Explotar 50 pompas de enemigos Jugar con un personaje desbloqueado en cualquier mapa Y vetilla Betilla Qué rabia me da Porque si consigo los otros Eh Dime que sí ¡La madre que me parió! ¿A qué poquito me he quedado? ¡Qué mal esta pantalla! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Bueno, esto ya por mi cuenta lo haré No pasa nada ¡Uf! ¡Qué mal! Qué poco me gusta esto Cuando no consigo lo que quiero Se ha desbloqueado un nuevo personaje Que bueno, era el otro mono raro de esos